La Elfa es sombraño, la moña es verde como me incidió Millones que me cambian la actitud, esta noche no estamos puras olor Arrebatado dando vueltas en la jipeta Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Bomi una rubia que tiene grande la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Baby la lluvia solo una Porque no hacemos una porno como Zuna Déjame ese culo porfa quítame la hambruna Es que yo como toto por eso es que a Noel no hay una Baby la lluvia ya tenemos buscando Con las mismas intenciones Pa' que te muevas y la que no chicha ya tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el Lamba 200 Esas tetas son un monumento Meto un perreo a los E.N.U.E.L.E.L.E. Sanuel Y me condena el fernifu lo que las tiene En el bolsillo un par de pacas de cienes Ya veo en la jipeta y juro que se viene Buscase a otro heavy que no le conviene Yo la mosto en la 4x4 y la imagino en 4 Más de 24 en esa sección bachiderato Si dice que no fumo es un teatro Se toca y me manda los retratos Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja a la roca Donde sea me lo saca y se lo coloca Se hizo grandota, eso ya atrás le rebota Hasta en el asiento me encuelqué la nota Una vueltita en la turbo y salvo la cota Vale, feel it, hipa, lo mochi, la angota Bonilla en clay, preventiva la ray En la nube vacilando por el sky La boy ya que era en high como pareja de high De solo mirar no sabemos la que hay Mi mami la chambea, se quien nos frontea Evita problemas, la cosa es tan fea Hoy no estamos pa' revolucion así que pichea Dale abajo pa' que me vea Arrebatado dando vueltas en la gifeta Yeah Conmigo una rubia tiene grande la teta Quiere que ella se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta Si quieres dentro de ella te lo hago Ella y yo no somos nada pero no se la amo No frenamos, ya tú sabes a lo que vamos Está tan rica que se merece guagua del año Llevo todo el día goceando en una air for one Dice que me espera en nube en el hotel San Juan Hey Yo quiero disfrutarme ese manjar Se ve que eres de la que ande a semanal Tú conoces mi flow, mi vida es una movie Dice que es natural pero pa' mí que se hizo el booty El novio ni que es elfer mientras él está en el boogie Y encima de ella dándote a hablar más Tú eres mi rubia, tú eres mi guilla Me vas a hacer casarme como Nicky Jam Con quien estoy siempre quieren investigar Con un billón y me cambio la identidad My Towers, baby Prendemos de la híbrida Tiene cara de atrevida Pero sin alcohol es tímida Y como si nace Peggy muestra su habilidad Y la deja chocada como los guantes de Trinidad Uh, y ninguna le llega Nunca se niega, de mí no se despega El cuadre me lo entrega Ya no está pa' perder, se acostumbra a ganar Yo trato de no caer Pero tú eres el final Y me enredo, pero procedo Lo que pidas, mami, te lo concedo Plata y te echa en Cali Zapatos Roberto Capali No le gustan las moli ni las pali Y yo sé que quizás o tal vez Suben de tres en tres Yo tiré y conecté, brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se borre Arrebatado, dando vueltas en la gifeta Lo mío tengo una rubia que tiene grande en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado, dando vueltas en la gifeta Tengo mi hijo una rubia que tiene grande en la teta Quiere que se lo meta Arrebatado, dando vueltas en la gifeta La effort son brand new La moña pelea como mis hijos Una prenda que me cambia el actitud Esta noche nos queremos revolú Arrebatado, dando vueltas en la gifeta Brrrrrr Anuel Yo no soy el más que canta ni el más que entona El género no trata eso Yo soy el mejor Brrrr Flow la movie Yeah Dime flow, flow, flow Flow la movie Brrrr Chau Uwa 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 Gordi Lo intocable oíte bebé Mera dime niño Real hasta la muerte Brrrr Mera dime Juanca Mera dime Braik Mera dime Braik Mike Towers baby Uwa 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 Mera 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 H Solo me buscas cuando te convienes Cuando te convienes, vienes No vayas pa' que conmigo entrenes Nunca falta un par de los week-ends Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo mientes pa' recordar un TVT Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prendo un film y deja uno ready pa' ahorita